Bueno, estamos en San Denis, en la isla de Reunión, y esto que ayer estaba muerto, 1 de noviembre, no había nada, ninguna tienda abierta, no había gente por la calle, pues hoy está a las 9 de la mañana a tope. Hoy comienzan 7 días para atravesar la isla de Reunión, la gran faverse de la isla de Reunión, el GRR2, y bueno, vamos a disfrutar, ya os iremos contando. Poco a poco os contaremos todo. Bueno, pues aquí empieza, ahí donde pone sentierro, secret, aunque no es el verdadero GRR2, porque el GRR2 va por aquí por la carretera, y esto es una especie de atajo que tienen aquí los locales, nos lo acaban de decir, y no lo vamos a jugar, sin track, sin nada, vamos a ir por ahí, que por cierto, nos han dicho que es más corto, pero más duro. Solo hay que ver los escalones, como están de resbaladizo. ¿Vamos, Patri? Vamos. Después de dos kilómetros entre bambú y bosque de la orisilva, llegamos aquí a Mamode Camp, que es realmente donde empieza el GRR2, que aunque empieza ahí abajo, pues la gente lo suele hacer empezar aquí, hay un campamento y hay un parking. Nosotros hemos andado un par de kilómetros y aquí lo tenemos, el GRR2. Y ahora continuamos un poquito de carretera. Y ahora continuamos un poquito de carretera. Se nos ha puesto llover. Pues los senderos por aquí se han transformado en ríos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Patri, estamos en la Croce Boys de Netflix. Nos queda media hora. Bueno, un poquito menos, porque al ritmo que vamos es un poquito menos. Ah, no, dos horas. No, dos horas al pico. Este es el refugio y este es el pico. Estamos llegando a la Rocha y Crid, a unos 1.800 metros y nos ha caído la del pulpo. O sea, a la del pulpísimo. Y ahora, bueno, estamos en una zona, es que es espectacular. Chulísima, muy chula. Voy a intentar no decir espectacular en todos los vídeos, pero es que es espectacular. Por favor. Bueno, a la Rocha y Crid. Estamos en la Rocha y Crid, a unos 1.900 metros de altura. Y espero que esto sea un amago de lluvia otra vez. Esto es un refugio aquí en medio de la nada, espectacular, muy chulo. He dicho espectacular. Un nebulo al bote. Está formado por varias caballitas y desde aquí se accede al pico de la Rocha y Crid, que será por allí. Yo creo, porque por allí es mañana el recorrido. Mañana por allí bajamos a Tosano. Y bueno, vamos a disfrutar un poquito, ¿no? Bueno, hemos salido del refugio, pero nada, para acabar el día, ha subido a la Rocha y Crid, ahí arriba. Un piquito de 2.300 metros. Entonces, vamos a continuar. Estamos en la Rocha y Crid, a 2.276 metros. Desde aquí veríamos el circo de Sadecí. Aquí debe haber como 1.500 metros de caída. Pero se ve solo nubes. Entonces, sí, vamos a tomarnos un Energy Cake, pero casi nos volvemos abajo al refugio. Y con esto nos despedimos hoy. Hola. Adiós. Bueno, pues estamos aquí en el refugio de la Rocha y Crid. Después de la primera etapa de esto del GR2. Ha sido unos 9 kilómetros, unos 900 positivos. Y luego desde aquí hemos hecho otros 9 kilómetros. Y de vuelta para subir al pico de Rocha y Crid. Intentar ver el este de Salasí. El circo. El este de Salasí. Y nada, mañana nos esperan ya una primera ruta larga. El terreno aquí es muy incómodo. O sea, que llegamos 25 kilómetros yendo caminando. En Madrid lo hacemos en 4 horas. Aquí vamos a echar 9. Pero porque esto es incómodo. barro, troncos, raíces. Entonces, a ver qué nos espera. Ahora lo que sí que nos espera es la cena. Que como será de costumbre, será pollo... Queremos cenar. Ah, vale. Queremos cenar. Las cámaras también quieren cenar. Queremos cenar. Arroz, pollo y sopa. ¡Hala! ¡Dios! Gracias.